¡Ay, perfecto! En el vídeo de hoy, recién llegado de dejar al niño del colegio, vengo a pediros ayuda para ejecutar tres ideas que creo que pueden ser muy, muy guapas. ¿Cuándo? Después de la intro. ¡Correcto, amigos! Un vídeo en el que directamente lo que quiero es pediros vuestra ayuda o vuestro consejo para poder ejecutar tres ideas con las que llevo peleándome ya durante varios meses y que quiero poner a cabo sí o sí. Además, no son ideas totalmente originales porque ya las he realizado en el pasado, pero sí que como ha pasado tanto tiempo, creo que es necesario darles una vueltecita de tuerca para ejecutarlas. Vamos con ellas. La primera idea es una vieja conocida para todos aquellos que seáis expertos y antiguos seguidores de Processing Raw, ya que es realizar la actividad, yo creo, con la que empezó Processing Raw, que es esas sesiones de Just Raw It. Le llamábamos Just Raw It. Lo recordaréis, le guardo muchísimo recuerdo. Y cuando empezó Processing Raw allá por 2016, lo que realizaba era directamente compartir uno de mis archivos raw, el que yo consideraba oportuno, un archivo raw más o menos decente, lo compartía con todos vosotros para que todos vosotros cogierais, lo descargarais y teníais una semana para realizar las ediciones que vosotros quisierais. Esas ediciones me las enviabais de vuelta en un JPG y todas y cada una de las ediciones yo las analizaba en un post que podía llegar a tener 150 o casi 200 entradas. Era maravilloso, hay que reconocerlo, pero a su vez era una auténtica pesadilla porque lo hacía todas las semanas, creo que era todos los martes o todos los jueves, y evidentemente tenía que no solo analizar 100 o 150 versiones que me habíais enviado, sino que tenía que escribirlo porque lo hacía en un tipo post. Funcionaba muy muy bien, a mí me gustaba mucho, vosotros también creo que, por lo que me comentasteis, aprendisteis mucho porque teníais también archivos diferentes a los vuestros y luego recibíais un feedback de lo que habíais hecho y yo también realizaba mi propia versión de ese archivo. Así que creo que era bastante interesante, pero es algo que no puedo repetir tal y como lo tenía planteado. ¿Por qué? Porque como os digo, me podía llevar cerca de 10 horas de trabajo, 12 horas de trabajo en realizar eso. Anteriormente en Processing Raw hacía eso y hacía algún vídeo más. Ahora en Processing Raw hago muchísimas más cosas para gente encima que está suscrita a Processing Raw y que, por cierto, espacio patrocinado por Processing Raw.com en el que, importante, teníamos el curso de Photoshop para fotógrafos, teníamos el curso de Adobe Lightroom 2022 para fotógrafos y esta misma semana, el martes, hemos comenzado con el curso de Capture One 2022. Así que, esos tres cursos, sumado a todo lo que tenemos, curso de Snapseed, curso de Niccolor FX, un montón de fotografías paso a paso, os van a convertir en mejores fotógrafos. Así que Processing Raw, aquí lo tenéis abajo, espacio patrocinado por mí mismo. Con esta cuña, comentaros simplemente eso, que yo ahora no puedo hacer eso, no puedo ponerme a dedicarle 12 horas de trabajo a analizar todas y cada una de los archivos, sí a analizarlo, pero no a escribirlo. Con lo cual, había pensado una opción que es directamente hacerlo como en formato vídeo. Yo os envío vuestro archivo raw, vosotros me los enviáis de vuelta, ya veríamos cómo hacíamos ese envío y, básicamente, lo que yo podría hacer es ir analizando vuestras versiones, como hacía en el post, pero en un vídeo. ¿Pros y contras de esa aproximación? Pues pros, básicamente, que me va a llevar muchísimo menos tiempo, porque no es lo mismo escribir que hablar. Yo lo puedo ir viendo y, además, puedo ir analizando de manera un poquito más interactiva. Contras, que son vídeos que, aunque no me lleve mucho tiempo hacerlo, sí que van a ser vídeos largos, porque imaginar que me enviáis, yo qué sé, vamos a poner pocas, 50 versiones, ¿vale? O 40 versiones. 40 versiones se tarda, por lo menos, en analizarlas a poquito que tardes, tardas 35-40 minutos, si no más. Aparte de que son versiones muy similares todas, con lo cual el análisis es muy similar el de unas a otras. Creo que es un vídeo que, básicamente, van a ver la gente que haya participado, evidentemente, o, bueno, alguno que esté por ahí dando vueltas. No lo sé. Dadle una vuelta a ver cómo lo podemos hacer, si os parece bien hacerlo así o si directamente no veis que tenga entrada en el formato actual de YouTube como lo conocemos o si sería mejor que hiciera una sesión privada en el grupo de Discord que tenemos en Processing Raw solamente para los que participáis. Bueno, dadle una vuelta, por favor, y dejádmelo en los comentarios que os lo voy a agradecer bastante. Idea 2, muy parecida. Es una idea muy similar, también la he realizado varias veces, en la cual, en vez de ser yo el que comparta mis archivos RAW, sois vosotros los que compartís vuestros archivos RAW. Vosotros compartís imágenes vuestras, ya sean fotografías que os gusten y que ya hayáis editado, o archivos RAW que no sepáis cómo meterle mano. Esos archivos RAW me los enviáis y yo lo que hago es, mediante un sorteo, selección, lo que sea, elijo uno o dos archivos RAW y yo los edito a mi manera. Eso está muy guapo porque realmente el vídeo que saldría sería el típico vídeo de editando fotografías, que creo que es muy chulo y que creo que se aprende mucho, pero para mí me supondría un desafío un poquito mayor que con mis fotos, que yo sé cuáles son, sé cómo las he tomado, he expuesto como a mí me gusta, que no sé que sea la manera correcta, pero es como yo estoy acostumbrado a exponer, y son archivos en los que yo me siento muy, muy cómodo. Si me enviáis otro archivo, pues va a ser un poquito más diferente, va a ser más difícil y me vais a poner en apuros, que eso siempre está bien. Además, va a ser un vídeo cortito, va a ser un vídeo de 9-10 minutos en el cual realizo un solo procesado y un vídeo que creo que va a haber más gente porque a todo el mundo le puede llegar a interesar, pues para empezar, si he seleccionado su RAW o no he seleccionado su RAW y luego ver cómo le meto mano a un archivo que podría ser el suyo. Así que creo que puede estar bastante, bastante guapo. Incluso podríamos hacer una mezcla de las dos. Me enviáis vuestro archivo RAW, el archivo RAW que yo selecciono lo edito y ese archivo RAW lo podemos compartir para que todo el mundo lo edite y hacer una previsualización bastante rápida. Lo estoy pensando ahora y me gusta, me gusta esa idea. Así que bueno, esa sección también estaría bastante, bastante chula. Y luego hay otra que no tiene nada que ver, que podríamos hacer de manera independiente a las anteriores, que es la típica de preguntas y respuestas. Eso es algo que en Instagram funciona muy bien. Cada vez que en Instagram pones un cuadro de texto de estos, una entrada de preguntas, la gente, la verdad es que preguntáis muchas, muchas cosas. Cuando no es así, me escribís directamente por mensaje directo muchas preguntas, desde técnica de fotografía a equipo de fotografía, que yo os he dicho mil millones de veces que soy lo más lejano a un geeky de estos, a un experto en material. Yo sé el material que tengo y el que me gusta, pero no sé de Olympus, por ejemplo, y me preguntáis cosas así. Y luego también muchos, evidentemente, a través del formulario de soporte de Processing RAW, que ya sabéis que tenéis acceso directo a preguntarme cualquier cosa, me escribís muchas cosas y sobre todo en el servidor de Discord. El servidor de Discord tiene muchísimas preguntas, intento contestar todas las que puedo, sobre todo las que están mencionadas a mí, cuando me mencionáis intento contestar siempre. Pero hay muchas preguntas que le contestas a esa persona y se quedas solo para esa persona. Creo que podría ser interesante, a modo de casi podcast televisado, el hacer una selección de 10 o 15 preguntas semanales o mensuales o quincenales y esas 10 o 15 preguntas contestarlas en público. ¿Por qué? Porque es algo en lo que creo que realmente se aprende mucho. Aunque no sea tu pregunta, son preguntas que no se te pueden haber ocurrido, pero cuando alguien las hace y dice, hostia, esta pregunta es interesante, yo contesto lo que a mí me sale de los huevos y la tercera persona puede aprender mucho cómo se hace o cómo no se hace. Creo que es bastante interesante. Yo he habido muchos podcasts con los que he aprendido muchísimo y tienen esa mecánica. Podcast no voy a hacer porque no me da tiempo para más, pero sí que podríamos meterlo aquí. Así que bueno, comentadme un poquito cómo lo veis, comentadme de las tres ideas cuáles os gustan y sobre todo mecánica. Por favor, escribid, aunque sea un poquito largo en el comentario, pero echad ese ratito en decirme, bueno, Antonio, yo haría la idea número 2, o haría la idea número 1, o haría la idea número 3, o haría todas, o no haría ninguna, porque me parecen una auténtica pérdida de tiempo. Y amigos, como siempre, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!